El Icuigás, el equipo del líder en cabeza del pelotón, pero sin una presencia masiva por parte de ningún equipo, opciones muy abiertas, ya que quedaba mucho, mucho por delante, casi 50 kilómetros, cámaras, novedad en la etapa de hoy, cámaras en las bicicletas del equipo Andalucía Cajasur, en un experimento que está llevando a cabo la Universidad Politécnica de Valencia para futuras aplicaciones. De hecho, es una novedad interesante, con la que van a intentar recabar datos para que puedan sacar mayor rendimiento los ciclistas a partir de ya mismo, a 44 de meta, 1'31". ¿Cómo siguen las cosas por ahí, Juan Carlos? Primero una pregunta, Carlos. ¿En alguna de las imágenes habéis visto algo extraño en las bicicletas de los dos corredores escapados del equipo Andalucía Cajasur, Juan Javier Estrada o José Vicente Toribio? Pues yo la verdad es que no he sido capaz. Una cámara atrás. Ah, ¿sí? Que llevan una cámara, dice Letizia. Ahí está, ahí está. Ah, mira porque ya la hemos traído, ¿eh? Que ya no sabe más que nosotros. En la bicicleta de Toribio, debajo del sillín, hay una cámara y los dos tienen en el centro del manillar y mirando hacia adelante otra cámara. No quería explicarnos el director del equipo Antonio Cabello hace un ratito para qué servía, pero dice, venga va, que os lo cuento. ¿Para qué son esas tres cámaras que van en esas dos bicicletas, Antonio? Bueno, pues es un experimento que está haciendo la Universidad Politécnica de Valencia, donde nos explicaron un poquito que querían ser un proyecto y una cosa de futuro y nos han escogido a nosotros, al equipo Andalucía, como experimento y como experiencia piloto. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hacen esas cámaras, esas imágenes donde quedan grabadas, que se hace después con ellas? ¿Qué se intenta demostrar? Bueno, eso no te lo puedo decir porque tampoco lo sé muy bien, ¿no? Pero sí está claro que si hay un estudio de la Universidad de Valencia, pues su tema, su responsabilidad lo tendrá. Y yo creo que para un futuro, yo ando con un experimento de futuro a través de vías satélite y todo. Y no sé, no te puedo explicar más porque tampoco lo sé, pero yo creo que todo lo que se aplique tecnológicamente al ciclismo y al deporte, pues yo creo que es bueno. ¿Cuánto pesan? Lo habéis hablado, supongo, claro.